Y no olvidemos nunca que solo podemos ver bien cuando miramos con el corazón. Ser pregonera en mi pueblo y poder anunciar la buena nueva de la llegada de la Navidad es un honor para esta que reúne pocos méritos, pero que tiene el orgullo y se siente privilegiada de poder dirigirle la palabra esta noche. Si acaso mi único mérito consiste en amar profundamente las tradiciones de este pueblo, que nos acoge siempre con los brazos bien abiertos y que nos hace tan especiales. Esto por lo tanto es un buen momento y me lo van a permitir para agradecer a mi buen amigo Tete, la ayuda que me ha prestado, a mi amigo Gaby, que desde Granada me ha prestado mucha ayuda también, y por supuesto a mi amigo y maestro Rubén Cárdenas. Por supuesto también gracias a la delegación de Ferio y Fiesta y a este ayuntamiento y a nuestro alcalde por confiar en mí para hacerle llegar este pregón. Ya como broche voy a comentar que para redefinir sus valores y volver a despertar la nobleza en el hombre, no tenemos que inventar nada nuevo. Tan solo, volviendo nuestra mirada hacia Belén y entendiendo su significado, nos damos cuenta que viviendo intensamente todos esos pequeños detalles que he podido compartir con ustedes, ponemos entre nosotros las primeras piedras de aquello que es nuestra vida. Vivir con la confianza de que podemos ser felices, porque sabemos que pertenecemos al corazón de alguien. Hagamos por tanto cada día de nuestras vidas una verdadera Navidad, donde Jesús nace no en una cueva fría de Belén, sino en lo más profundo e íntimo de nuestros corazones. Cojamos nuestra copa por tanto, llenémosla de todos esos buenos propósitos, levantémosla y brindemos todos juntos para que disfrutemos de una buena, feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.